Pablo, buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo le va? Buen día, buen día para todo el país. ¿Pacto social o pacto moral? ¿Pacto social con quién? ¿Con quiénes? Esta pregunta, que puede ser el título del desayuno, nace del encuentro que tuvieron ayer el gobernador José Manuel de la Sota y Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba. Dos horas estuvo el bonaerense en el panal, luego de ir a una conferencia, está en los diarios, lo hemos informado. Una foto para mostrarse juntos, para mostrar la inquietud. Casi diría la foto que resume la inquietud del peronismo para salvarse del naufragio kirchnerista. El gobernador de la Sota, según cuenta nuestro colega, llamó a la constitución urgente de un pacto social. Y esto en el peronismo significa mucho, porque tiene muchos antecedentes, lamentablemente no buenos. El gobernador de la Sota lo conoce quizá como nadie dentro del peronismo, porque uno de sus atributos, los atributos que le reconocen sus propios compañeros, es ser un hombre conocedor de los mecanismos de la historia de los vaivenes del peronismo. Daniel Scioli es el motonauta que ha flotado en el peronismo y ha sobrevivido a todas las desgracias y los naufragios. Hay quienes están pensando en de la Sota como piloto de tormentas. Punto. Lo dejo entre paréntesis. ¿Pacto social con quién? El pacto social de movida representa la voluntad de querer acordar, pero fundamentalmente a partir de la confianza, a partir de un mínimo de confianza, de un mínimo de credibilidad. ¿Le queda resto a un elenco que ha fracasado rotundamente en fijar precios, en perseguir policíacamente a los actores de la economía nacional? Yo creo que no. Por lo tanto, el pacto social, que como decía, rememora lamentables experiencias, porque ya que este es un gobierno que ha revivido casi para cuenta propia, casi como si hubiera sido una especie de as de espadas que sacó de la historia su setentismo, ya que paradójicamente pretendió usar el setentismo como una bandera hacia la victoria, el setentismo se vuelve como un boomerang terrible, en un espejo inquietante. El 8 de junio de 1973 se firmó un pacto social por parte de aquel ministro de Economía, José Bert Gerlbar, ministro de Economía de Perón, comunista de origen, empresario, y fundamentalmente los contenidos del pacto social ante una economía que se desbordaba tenían como objetivo fundamentalmente, tres puntos, congelamiento de precios para detener el principio de hiperinflación que amenazaba el país, alza general de sueldos, que lo llevó a 200 pesos mensuales de aquel tiempo, para cesar en los conflictos laborales, y suspensión de la negociación colectiva del salario por dos años. Este fue el eje del pacto social de 1973 que impulsó el peronismo. Claro, después muere Perón y la realidad le explota a la viuda Isabelita. ¿Por qué? Y porque el pacto social y económico nunca se pudo cumplir, porque comenzaron las subas en los costos porque el mundo no se quedó quieto, porque era un parche. ¿No suena a lo mismo hoy? Cuando el jefe de gabinete Capitanich acaba de decir otra vez que el Estado y el Banco Central están como si fuera una gestapo del siglo XXI tratando de averiguar quién esconde los dólares y cómo y dónde. Cuando hace pocas horas el gobierno le ha dicho a las principales automotrices del país que se van a tener que fondear afuera, que para importar insumos, autos o repuestos van a tener que buscarse financiamiento externo porque el Banco Central no le va a dar un solo dólar. Cuando el jefe de gabinete ha dicho que el ahorro es sinónimo de avaricia, de codicia, cuando desesperadamente no saben dónde buscar un dólar y lo hacen, reitero, en forma policíaca. Todos los regímenes antes de su caída se volvieron más autoritarios y más policíacos. Esto es ley de la gravedad en la historia política de Occidente. Por eso digo pacto social o pacto moral. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta que el peronismo se sane en serio, no que encubra. Que dé el ejemplo. Reitero, esto lo tiene que resolver el peronismo. No haciéndole más la corte. ¿Quién agita la inflación? ¿Quiénes son los agitadores de la inflación? ¿Los medios de comunicación? ¿Los empresarios? ¿Los cerealeros? ¿O el gobierno con un banco central errático, una política económica para los anales de la historia cómica? ¿Quién es el que provee la incertidumbre? ¿Quién es el que agita la inflación? El gobierno, el Estado. Los demás son actores secundarios que tratan de salvarse del naufragio. Por eso es fundamental que quienes quieran remediar esta crisis se planteen la pregunta fundamental. ¿Un pacto social como parche o un pacto moral como puerta de salida grande a esta crisis en que nos ha sumido el kirchnerismo? Buena jornada para todo el mundo. Gracias.